Hoy en Mundo Tech, toda la tecnología es parte de la nueva tendencia en cuanto a movilidad. Vamos a comenzar como siempre hablando de todo un poco. Ferrari ha patentado una nueva configuración para su nuevo motor turbo que se basa en la disposición utilizada en la Fórmula 1. En el sistema de escape se supone que una turbina va conectada a un generador que convierte la energía en electricidad. Luego la electricidad se alimenta a un compresor accionado eléctricamente en el lado de entrada a través de una batería de reserva. Los italianos quieren evitar un retraso en el trabajo del turbo, dado que la turbina del lado de escape está diseñada también para funcionar como una especie de válvula. Kia anunció una actualización de su estrategia llamada Plan S para su negocio en el Día del Inversor del CEO 2021 en Seúl. La ambiciosa actualización de su hoja de ruta a mediano y largo plazo fue presentada por Hu Sun Song, presidente y director ejecutivo de la marca. Está claro que Kia renacerá en el 2021 con su recién lanzado nuevo logotipo, nuevos diseños y un nuevo nombre corporativo que lo transformará en una marca que entusiasma e inspira a los clientes con experiencias de movilidad innovadoras. La transformación de Kia los lleva hacia una cartera de negocios más amplia para redefinir todo el ecosistema de movilidad, comenzando con la transición del motor de combustión interna a la electrificación, que se sustenta en tres pilares fundamentales. Avanzar en la transición de vehículos eléctricos, fortalecer el negocio de vehículos especialmente diseñados y expandir los servicios de movilidad futuros como parte del plan que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a la modernidad de la marca. La presentación del Renault 5 eléctrico como modelo conceptual durante el pasado mes de enero, durante la presentación de la estrategia Renault Luzion, dejaba en segundo plano al otro vehículo eléctrico que dábamos por hecho también sería presentado el Renault 4. Mientras que el Renault 5 jugará el papel de vehículo mucho más coqueto en su diseño, el Renault 4 postulará como la alternativa más coherente y práctica dentro de la oferta de la marca francesa. Eso sí, ambos modelos estarán basados sobre la misma plataforma CMFB, fruto de la alianza con Nissan y Mitsubishi. Renault tiene preparado un total de 13 nuevos vehículos eléctricos que se lanzarán desde ahora hasta el 2025, incluyendo un nuevo Megane que posiblemente pase al segmento de SUVs compactos eléctricos. Tras tres años de desarrollo y un año de pruebas, la empresa australiana Alauda Aeronautics ha presentado en público el primer coche eléctrico volador de carreras de tamaño completo del mundo, el Airspeeder MK3 es un avión eléctrico y vitol capaz de despegar y aterrizar en vertical, que ha sido desarrollado y evolucionado internamente por su equipo de ingeniería y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 120 kilómetros por hora. El prototipo que ha exhibido la compañía competirá en una serie de carreras de alta velocidad a finales de este año. Gracias por ver el video.